David mira, yo me equivoqué, yo dije bolsas de papel, son de estas de plástico, perdón, 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 yo me equivoqué cuando les dije, son de estas de plástico, ¿ya? Ya chicos, damos inicio a la clase del día de hoy, martes 22 ya de septiembre, hoy día, ¿qué pasa hoy día? ¿Alguien sabe qué pasa hoy día o no? Es primavera. Muy bien, ¿qué lo dijo el Maxi? Sí. Bien, súper Maxi, hoy día se inicia la primavera, dejamos atrás el invierno, ya los días están un poco más calurosos, ¿cierto? Iniciamos la primavera. ¿Les gusta la primavera o no? ¿Dedo para arriba o dedo para abajo? Me encanta la primavera. Bien, 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 a mí igual me gusta. Ya, comenzamos. El día de hoy, si bien es cierto, la semana pasada hicimos algo que se asimilaba, iniciamos un poquito, no la semana pasada, sino que antes de salir de vacaciones, ¿cierto? Hicimos un poquito del trabajo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Quién recuerda que hicimos la última clase? ¿Alguien lo recuerda que hicimos? ¿Lo recuerdan o no? Aquí estuvimos jugando. A ver el David Rivera. En usar tres forzas. Sí, bien, estuvimos lanzando las bolsas, ¿cierto? Exacto. Lanzamos las bolsas al aire. El día de hoy ya damos inicio de lleno, nos vamos con todo lo que es lanzamientos. Vamos a lanzar y recibir objetos. Lanzamos bolsas, vamos a lanzar pelotas, pelotas de papel. Vamos a recibir el objeto con las manos. Vamos a lanzar una tapa de bebida. Vamos a atrapar las pelotas con una olla. Vamos a hacer distintos juegos, ¿ok? Y para eso, nos ubicamos todos de pie y comenzamos el calentamiento. Volví a mi lugar habitual del inicio de las clases. Comenzamos con un poquito de trote en el lugar. Trotando en el lugar. Trote, trote. Un poquito de movilidad de brazos. Muy bien. Hacia atrás también. Hacia atrás. Profesor. Dígame. ¿Me puede aceptar que me voy a unir por mi teléfono igual para que me vea? ¿Cómo, Martina? ¿Me puede aceptar que me voy a unir por mi teléfono para que me vea? Bueno, ahí apareciste. Muy bien. Ahí estás. Seguimos el trote. Arriba. Manos arriba. Al lado. Al frente. Abajo. Arriba. Arriba. Al frente. Atrás. A los lados. Troto hacia adelante. Troto hacia atrás. Troto hacia adelante. Y vuelvo hacia atrás. Muy bien. Una patada. Una patada adelante. Una patada adelante. Y vuelvo. Patada. 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 Muy bien. Patada atrás ahora. Mira. Una patada atrás. Patada atrás. Como si fuera un caballo. Patada atrás. Y sigo mi trote. Sigo mi trote. Troto hacia el lado. Hacia un lado. Hacia el otro. De un lado. Hacia el otro. Muy bien. Me quedo en mi lugar. Trotando. Cuando yo aplauda. Saltamos. Lo más alto que usted pueda. Al aplauso. Salto. Una sola vez. Lo más alto que puedo. Una sola vez. Y sigo trotando. Sigo el trote. Sigo el trote. Sigo el trote. Sigo el trote. Ahora. Aplauso. Tocamos el suelo y saltamos. Ya. Atento. Sigo mi trote. Y salto. Sigo mi trote. Sigo el trote. Toco el suelo y salto. Toco el suelo y salto. Sigo el trote. Sigo el trote. El suelo y salto. Última. La última. Bien. 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 Tomen agüita. Tomen agua. Un minuto de descanso. Y buscamos una bolsa. Vamos a recordar lo que hicimos en la clase anterior. Tomen una bolsita. Con una mano. La tomo con una mano. La otra está aquí al lado. Y voy a lanzarla con una mano. Y cuando venga cayendo. La atrapó con la otra. Así. Mirá. Lanzo. La atrapó. Lanzo. La atrapó con la otra mano. Lanzo. La atrapó. Vaya cambiando de mano. Lanzo con la derecha. Atrapó con la izquierda. Lanzo con la izquierda. Atrapó con la derecha. Si es que se nos caiga. No se nos puede caer. Bien. Bien, bien, bien. Pausa. Dos bolsas. Tomamos dos bolsas. Una. En la mano de derecha. Y otra en la mano izquierda. Una en cada mano. Una en cada mano. Y las voy a lanzar al aire. Las tengo que atrapar. Atrapo una con la mano derecha. Y atrapo la otra con la mano izquierda. Dale. La lanzo. La lanzo. Dos. La lanzo. Uno. Dos. Lanzo al aire. Uno. Dos. No se me puede caer al suelo. No se me puede caer al suelo. Tío. ¿Tío? Tío. Tío, trampa. Si la bolsa la hacemos bola. No sé si sería trampa, pero te va a costar más, porque va a caer más rápido. Si la puedes atrapar igual, hágalo. La idea es que la bolsa vaya cayendo lento. ¿Ya? Por el momento, por el momento. Pausa. Pausa, pausa. Pausa. Estas bolsas las vamos a hacer pelotas. Mira. Las voy a aplastar completamente con mi mano. Apláctela. Aplasto una y aplasto la otra. Muy bien. Y tengo dos bolsas así como en forma de pelota. ¿Ya? ¿Están listas las bolsas? Tienen una en cada mano. Una en la mano izquierda, una en la mano derecha. Ahora, miren. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo. Lanzo una con la derecha, otra con la izquierda. Y veamos si la podemos atrapar ahora. Veamos si la podemos atrapar. Intentémoslo. Con derecha, izquierda. Con derecha, izquierda. Con la derecha y con la izquierda. Lance con la derecha y con la izquierda. Los veo, los veo ustedes. pausa, pausa, pausa. Atención acá. Pregunta. El que quiere responder, levante la mano. Agustín, ¿quiere decir algo? Es que yo, así de una, hacer pelotas con esto es difícil porque se te hace más altivo. Eso. Mira, esa era la pregunta. ¿Cuál, cuál, cuál de los dos tipos de bolsas es más difícil atrapar? Cuando está la bolsa aplastada o cuando está la bolsa así de completa. ¿Cuál es más difícil? Cuando está en pelota. Cuando está aplastada como pelota, ¿cierto? Completa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo, para mí, son fáciles las dos. Son fáciles las dos. Ah, ya, muy bien. Bien, Isi. ¿Por qué? Porque pesa mucho. Porque pesa más, ¿cierto? Y cae más rápido. ¿Verdad? Cuando está así como pelota, la bolsa cae más rápido. En cambio, cuando está así abierta, así como la tengo yo, va cayendo lento y alcanza a atraparla. ¿Verdad? Es más fácil. Muy bien. Ahora, tres bolsas. Tres bolsas. Saquen las tres bolsas que teníamos. ¿Yo hay que tenerla abierta o cerrada? Las bolsas abiertas. Muy buena pregunta. Bolsas abiertas. Abran las bolsas. Bolsas abiertas. Ya, mirá. Tengo una bolsa en una mano, en mi mano izquierda, y dos bolsas en mi mano derecha. Voy a lanzar, primero, una con mi mano derecha, perdón, lanzo con mi mano derecha hacia el lado. Lanzo una hacia el lado. Después lanzo una hacia el frente. Y lanzo una hacia la izquierda. Ya, repito, mirá. Una a la derecha, una al frente y una a la izquierda. Y las tengo que atrapar. Una a la derecha, una al frente y una a la izquierda. Dale, vamos, ustedes. Hágalo. A la derecha, a la frente y a la izquierda. A la derecha, al frente y a la izquierda. Sin que se nos caiga. Lancenla a la derecha, al frente y a la izquierda. Que no se les caiga, que no se les caiga. Atrápenla, atrápenla, que no se les caiga. Lancenla fuerte hacia arriba. Fuerte, fuerte. Para que tengan más espacio y más tiempo de atraparla. Eso es, muy bien. Muy bien, Agustín. Muy bien, Cristóbal y Franco. Bien el Maxi. Bien el Ángelo. Muy bien la Isi. Muy bien el Vicente, la Josefa y el Agustín. Bien la Isidora Pedreros. Bien la Martina. Bien el Bruno. Muy bien David. Muy bien Vicente. Muy bien Baltasar. Muy bien Antonella. Y muy bien la Emily. Todo es muy bien hoy día. Pausa, 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 pausa. Un minuto de descanso. Tomen agüita. Hoy día hay que hidratarse mucho porque hace mucho calor. Tomen agua. ¿Tío? ¿Tío? Dígame. ¿Cómo terminas la clase? Falta harto, Ángelo. Aproveche de descansar. Un minuto de descanso. Tío. Dime. El celular que estoy ocupando tiene 15. ¿Cómo, Ángelo? Tiene 15 de batería. Ah, se puede acabar la batería. Escucha, todavía nos falta harto de la clase. Quedan como 20 minutos de clase. Trata de llegar a lo que más puedas. Hasta donde te llegue la carga del celular. Si te desconectas, yo sabré que se te apagó el celular porque se me acabó la carga, ¿ok? Trata de aguantar lo que más puedas. Ahora, miren, busquen una tapa de bebida. La tapa de bebida. Busquen la tapa de bebida. La tenemos en nuestras manos. Y vamos a jugar con la tapa. Muy fácil. Primer juego. Muy fácil con la tapa. Mira. La lanzo. Lanzo la tapa de mano derecha a mano izquierda. Derecha a izquierda. Sin que se me caiga. De derecha a izquierda. De mano derecha a mano izquierda. De derecha a izquierda. Muy bien. Lo puede hacer rápido. O lo puede hacer más lento. Pero que no se nos caiga. De derecha a izquierda. Muy bien. Tío, si se nos cae, perdemos. Si se le cae, pierde. Claro. Ahora, mira. Lanzo. Lanzo con mano derecha. Y atrapo con la mano derecha. Solo con una mano. Lanzo con la derecha y atrapo con la derecha. Lanzo utilizando solo una mano. Derecha y atrapo con la derecha. Y cambio a la izquierda. Lo hago con la izquierda también. Lanzo con la izquierda y atrapo con la izquierda. Lanzo con la derecha, atrapo con la derecha. Ya perdí. Ya perdí. Sigan, sigan, no importa. Las vidas son infinitas. Hay infinitas vidas. Ahora, mira. Sigo lanzando la pelota. La pelota, perdón. Sigo lanzando la tapa. Sigo lanzando la tapa. Pero ahora me voy a mover. ¿Cómo? Mira, me muevo hacia adelante lanzando. Hacia adelante me muevo. Y de vuelta. Y de vuelta. Hacia adelante. Hacia un lado. Y hacia el otro. El espacio que usted tenga en su casa. Con movimiento. Muy bien. Súper, súper bien. Maximiliano Díaz. Caminando. Muévete caminando. Y vas lanzando la tapa. Eso. Dale. De un lado hacia el otro. Eso. Ahí sí. Súper. Voy caminando y voy lanzando la tapa. Ahora, miren. Atención. Voy hacia un lado. Camino hacia adelante. Y después me devuelvo caminando hacia atrás. Siempre lanzando la tapa. Ojo. Tengan cuidado con el espacio que ustedes tienen ahí. Cuidado con las mesas. Cuidado con las sillas. Cuidado con el suelo. Con los objetos que les pueden hacer caer. Ya. Lanzo hacia un lado. Y me devuelvo de espalda. Lanzando. Con mucho cuidado. Hacia adelante. Y de espalda hacia atrás. Profe. Dígame. No entiendo. Mira. Mira. Con la tapa. Voy caminando. Mientras voy caminando, voy lanzando la tapa. Mientras camino, lanzo la tapa. Llego hasta el final y me devuelvo caminando, pero hacia atrás. De espalda. Y la lanzo. Igual lanzo la tapa. Llego hasta el final y me devuelvo de espalda. Ya. Llego hasta el final y me devuelvo de espalda. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Ahora, atención. Necesitamos el tarro. O la fuente o la caja. Lo que ustedes tengan ahí. Yo tengo esta fuente que es chiquitita igual. Pero igual sirve. Muy bien. Ahí veo una olla, veo un tarro, una fuente. Súper bien. Eso mismo es lo que estábamos pidiendo. Ya. Lo importante es que sea de plástico o de algún material que no se rompa. Porque si se nos cae, la idea es que no se rompa. ¿Ok? Lo primero. Necesitamos el tarro. Y las pelotas de papel. ¿Tienen las pelotas de papel? Sí, bien. Súper. Muy bien, muy bien. ¿Qué hacemos? Voy a ubicar el tarro lejos de mí. Lejos, lejos de mí. Mira, yo lo voy a dejar aquí donde está el computador. Que estoy en una mesa, ¿ya? Y yo me voy a ir con las pelotas lejos. Me voy lejos. ¿Y qué tengo que hacer? Con todas las pelotas las voy a lanzar una por una. Y tengo que tratar de apuntar o achuntar hacia donde está el tarro. Tienen que caer adentro del tarro. Adentro del tarro. No la achunté a ninguna. No la achunté a ninguna. Ustedes tienen que achuntarle adentro del tarro. Traten de alejarse. Traten de alejarse, que no estén tan cerca, porque si no va a ser muy fácil. A ver si pueden lograr. Sí. Vean si pueden achuntar las cintas. Dime, Agustín. En mi... Mi tarro está como un poquito salín. ¿Se lo ven? ¿No sé si lo ven? ¿Ya? Como más... Ahí está en el otro, señor. ¿Ya? Algunas veces nos la achunté y otras veces la achunté. Está bien, pues a mí me pasó lo mismo. Ahora la achunté tres veces, pero la primera vez no la achunté ninguna. Cuenten a ver si pueden achuntar las cinco pelotas. O todas las que tengan. No sé cuántos tienen. Si tienen tres, cuatro. Las que tengan, achuntenle. Bien y sí. De B y sí. Super. Continúe. Si ve que está muy fácil, aleje su tarro más lejos. Si veo que la achunto muchas veces, ¿me alejo yo del tarro o alejo el tarro? Pausa, 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 pausa. Miren. Atención, atención. Atención acá. Vamos a lanzar una vez. Una vez voy a lanzar todas las pelotas con la mano derecha. Voy a ir a buscar las pelotas y después voy a lanzar con la mano izquierda. Utilice la mano derecha y la mano izquierda. Las dos manos. Porque nosotros tenemos dos manos. No nos acostumbremos a usar solo una, acostumbrémonos a usar las dos. ¿Ya? Vamos. Lanzando con las dos manitos. Muy bien, muy bien. Lance, lance. Lanzo. Bien, bien. Bien los que la achuntan. Los que no la achuntan, muy bien también porque algunos están muy lejos. Eso es más difícil. Bien, Martina. Muy bien. Profe. Easy, ¿qué pasó? Se me cae un diente. ¿En serio? Vieja sin diente. Qué buena. Eso significa que ya estáis más grande, ¿viste? Muy bien, te felicito. Pausa. Pausa, 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 pausa. Ahora, miren. Por ejemplo, mira. Aquellos que están con el hermano al lado, por ejemplo, el Cristóbal y el Franco, la Josefa y el Agustín, van a jugar los dos. Aquel que está solo le pide ayuda a la mamá o al papá por menos de cinco minutos para hacer una actividad. ¿Ya? ¿Ya? Tío. Dígame. Es el té toras. Muy bien, Vicente. Excelente, Vicente. Súper bien. A veces es el té de tres y a veces dos. Bien. Pero muy buen número, Vicente. Bien y sí. Ahora, miren. Voy a tomar el tarro con las manos. Tómame el tarro con las manos. Tío. Y le voy a pedir a mi pareja, a la otra persona que me va a ayudar, que lance las pelotas de papel. Y yo las tengo que ir atrapando. Me las lanzan y yo las atrapo. Las personas que lancen, traten de lanzársela a los lados para que el niño se vaya moviendo. Hola, niña. Hacia la derecha, a la izquierda, que se mueva. Observen bien dónde va la pelota. Mírenla bien, mírenla bien. Mírenla bien. Mírenla bien. Mírenla bien. Muy bien, niños y niñas. Están trabajando súper bien hoy día. Y pausa, 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 pausa. Pausa, atención. Le pedimos, escuchen, seguimos trabajando con nuestra pareja. Pero ahora, mira, voy, en vez de utilizar el tarro, el tacho, la fuente que ustedes tienen, vamos a utilizar la bolsa para atrapar las pelotas. Utilicen una bolsa para atrapar las pelotas. A ver si es más difícil, más fácil. Vean ustedes. Abro la bolsa y tengo que atrapar las pelotas. Vamos, con la bolsita. Utilizando una bolsa, atrapo las pelotas. A ver si es más fácil o es más difícil. ¿Qué creen ustedes? Vamos, con la bolsa. Gracias. Gracias. Ahora, pausa, 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 última actividad, última actividad, cambiemos, ahora que la otra persona tome la bolsa y nosotros le lanzamos las pelotas, nosotros lancemos las pelotas, lanzamos una vez con mano derecha, una vez con mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda. Muy bien, Agustín, muy bien el Franco y el Cristóbal, excelente, muy bien la Emily, se pegó la Emily parece. Muy bien el David, muy bien Isi Pedreros, muy bien Martina, bien Bruno, bien Antonella, bien Baltazar, bien Vicente, muy bien la Josefa y el Agustín Contreras, excelente, bien el Maximiliano Díaz, bien el Vicente Núñez, muy bien la Isidora Araya, todo muy bien hoy día. Ahora, cambio, mira, última, última, ahora sí que es la última, mira, vamos a hacerlo más difícil, ahora tengo que tratar de que la pelota caiga en la bolsa, pero voy a lanzar de espalda, me ubico de espalda y lanzo la pelota hacia atrás. A ver si logramos, tengo que lanzarla de espalda, a ver si logro, lanzo hacia atrás, a ver si alguien lo puede lograr. Esta sí que es difícil. Lancemos con intención, no lancemos por lanzar, láncela con intención, con intención de que va a caer dentro. Profesor, la chuntada de las tres. La chuntada de las tres, mira que buena Antonella, te felicito, súper. De la primera a la quince. Muy bien. Imaginémonos, pensemos dónde está la bolsa para que la chuntemos. Calculemos la fuerza, la dirección. Isidora, dime. Mi mamá y yo pudimos meter las tres en la bolsa. Mira que bueno, te felicito Isidora, súper. Gracias. Lance, lance, hacia atrás, muy bien. De espalda, lanza hacia atrás. Aquí oía y se las de atrás. Bien, descanse entonces. Un intento más, un intento más cada uno y terminamos. Último intento cada uno y terminamos. Profesor, disculpe. ¿Pudiste hacerlo? He acertado tres veces. Muy bien, David. Pero una, solo una pelota. Bien, te felicito, bien. Este es más difícil, porque no vemos dónde está el objetivo. Y pausa, 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 pausa. Después pueden seguir jugando. Ahora acérquense acá. Tío. Dígame. Yo hice tres. Muy bien, Martina. Excelente. Ya, chicos y chicas, atención aquí. Tío, yo la chunté a todas. Mi mami no. Muy bien, Inti. A los que la chuntaron, felicitaciones. Al que no logró achuntarle, no importa. Felicitaciones igual. Porque es una tarea difícil. Es una tarea difícil. Es una tarea difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Qué puede responder por qué es difícil esta actividad? ¿Por qué es tirarlas? Porque es tirarlas. Y el otro compañero la atrapa y no las puede ver. Ya, porque nosotros las tiramos y nosotros nos vemos, nos vemos la pelota donde la tiramos, ¿cierto? La lanzamos solamente. Como si lanzara una pelota con los ojos cerrados es lo mismo, porque nos veo hacia atrás. Me puedo imaginar, me puedo imaginar que la lanzo correcto, pero si la otra persona está más lejos o está más cerca, no le voy a chuntar. ¿Qué me puede decir? ¿Qué estuvimos viendo el día de hoy? Hoy día estuvimos viendo las cosas de lanzar. Muy bien. Estuvimos viendo lanzamiento. Bruno. Profesor, ahora se escapó mi perro, ahora debo ir a buscarlo. Vaya a buscarlo, vaya a buscarlo. ¿Qué más estuvimos viendo lanzamiento? ¿Qué lanzamos? ¿Qué cosas lanzamos? A ver, Agustín Osorio. Las lanzamos bolsas de plástico. Ya. Ya, muy bien elaborado. Las lanzamos bolsas de plástico. También pelotas de papel. Ya. Y también tiramos como... ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Bien, bien, Agustín. Vicente, ¿qué pasó, Vicente? Y ahora sí, que mi abuela ya estaba limpiando una mesa que tenía por adornos. Hay un caballo. Creo que mi abuela se le cae y yo llego rápidamente y lo firmo por la pata. En serio, mira, qué buena, buen reflejo, muy buen reflejo. Te felicito, Vicente. Aparte de los lanzamientos, ¿qué más hicimos? ¿Qué más hicimos aparte de lanzar, Agustín? Los movimos para atrapar la pelota. Muy bien, atrapamos, ¿cierto? Lanzábamos y atrapamos. ¿Qué atrapamos? Atrapamos una... La mano derecha. Exacto, con mano derecha y mano izquierda. Atrapamos una tapa. Utilizamos una fuente para atrapar objetos. ¿Cierto? Atrapamos las bolsas de plástico y las pelotas de papel. También las atrapamos. Muy bien. Eso sería, chicos. ¿Hay dudas, preguntas que quieran hacer? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Vicente? Estos son los ejercicios que me gustan a mí. ¿Así te gustan los ejercicios? Mira qué bien, súper bien. A ver si hay una prueba de esto. Vamos a ver más adelante si hacemos una prueba de... ¿Alguna vez vamos a jugar a Bollibox? ¿Bollibox? No sabe lo que es, que yo le gozo. ¿Qué es lo que es? ¿Eso no lo conozco? ¿Bollibox? Yo le digo cuando tienes que poner como botellas y tienes que tirar una pelota y que se caigan. La próxima clase viene eso, así que para que tengan las botellas, yo le llamo bowling o los bolos. Pero Bollibox, me gusta igual ese nombre, Bollibox. La próxima clase jugamos Bollibox. Ya chicos y chicas, los dejo, que tengan una buena tarde, un bonito día. Vayan a lavarse las manitos y almorzar. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao! ¡Chao, profe! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima clase! nos vemos la próxima chao 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 chao, chao, chao chao, chao chao, chao chao chicos y chicas cuídense nos vemos